En muchas estaciones de servicio, carros parqueados a la espera de combustibles, lo que se observa detrás de este panorama, son innumerables las quejas que tienen los usuarios. En las filas hay amas de casa, personas de la tercera edad y también aquellos trabajadores que laboran en sectores aceptados del confinamiento. Por ejemplo, a este señor que ven en pantalla le han negado surtir combustible y su trabajo es llevar agua potable en bidones a centros asistenciales y empresas en la región. Yo le llevo agua al hospital Rotario, le llevo agua a compañías que necesitan de alimentos como las que están aquí en la zona industrial, le llevo agua a industrias, le llevo agua a personas que trabajan con parte de medicina y han tenido que venir aquí. Si te pueden monitorear el camión, allá está el camión parado, sacándole 5 botellones, 10 botellones, quien pueda venir a buscar el agua. A esa realidad los afectados también denuncian que quienes residen cerca de estaciones de servicio revenden los puestos entre 5 y 10 dólares. Lo triste de todo es que no tienen a dónde denunciar los afectados debido a las irregularidades que se han presentado con cuerpos de seguridad en cuanto a este tema. En Clara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.